No te piques la nariz, no te piques la nariz. No enfrente de la cámara. Mira, estamos enfrente de la cámara. Ya está prendida. Mira, vamos a empezar aquí. Te puedes relajar. ¿Qué onda, perecocher? Tenemos un corte de niño ahora. Espero que les guste y empezaremos. Como siempre, todos los pasos y máquinas que usaremos en este video van a estar en la descripción. La primera cosa que vamos a hacer es peinar el pelo en su posición neutral usando un poquito de agua y siempre peinando de acuerdo con esta área. Siempre peinando de acuerdo de los remolinos. Y como todos los clientes son diferentes, tenemos que poner atención a esa área. Y para seguir, ahora vamos a entrar con nuestra máquina y la guardia o peine de número 2 y la palanca completamente abierta. Aquí nomás vamos a reducir el volumen de los lados para que sea más limpio cuando entremos y poner nuestra primera línea de guía. Usando el peine para ayudar a empujar el pelo hacia la máquina. Y a continuación, vamos a usar máquinas sobre peine para otra vez, nomás ayudar a reducir ese volumen de los lados. Y si nunca has practicado esta técnica, te recomiendo que pongas el peine o guardia de número 1 nomás para ayudar a que no cortes mucho más de lo que necesites. Y ahora para poner nuestra primera línea de guía, vamos a empezar con el peine número 1 y ahora vamos a cerrar esa palanca completamente. Y asegúrense que lleguen a esa misma área del templo en el lado opuesto. Siempre lo puedes mirar desde enfrente nomás para asegurarnos que sí están alineados. Y a continuación, vamos a abrir la palanca completamente y seguir los pasos. Ahora subiendo como a un dedo de ancho, vamos a seguir todo alrededor y asegúrense que esta línea corra paralela hacia la de abajo. Y esto es para asegurarnos que el desvanecimiento sea constante hacia alrededor. Y siempre usando un cepillo en la mano opuesta para asegurarnos que la área permanezca limpia. Así como ven, aquí se están picando los mocos. Y ahora siguiendo los pasos, vamos a poner el peine de número 1 y medio y la palanca va a permanecer abierta. A continuación, ahora vamos a usar el número 2 y pongan nota que la palanca va a permanecer abierta. Lo único que estamos cambiando son los peines. Y para el peine final que vamos a usar en este corte va a ser la número 3. Y aquí nomás pongan atención que están moviendo la máquina hacia afuera. Y para acabar conectando los lados hacia arriba, vamos a usar la máquina sobre el peine otra vez. Y como ven, este es un fade súper simple. Muy bueno para los niños que se mueven mucho y pues también los adultos que se mueven mucho. Y a este momento debes de tener nomás una línea que tenemos que eliminar. Y vamos a eliminarla con la guardia número 1 y la palanca completamente abierta. Y esto es el mismo paso que usamos para poner esta línea, pero ahora nomás usando las esquinas de la máquina para eliminar esa línea. Y ahora para eliminar las patillas vamos a usar el proceso de 3 pasos. Empezando con la palanca completamente abierta, luego la vamos a cerrar a mitad y al final la vamos a cerrar completamente. Y acabando ese desvanecimiento vamos a usar la guardia de media y otra vez la palanca completamente abierta. Y repitiendo ese mismo proceso en el otro lado y en el cuello. Y ahora usando la trimmer para limpiar alrededor de la oreja. Y como si se está moviendo un poquito, no vamos a usar la navaja, no más vamos a acabar de limpiarlo con la máquina. Y aquí es cuando me estaba comentando que su cuello le estaba dando mucho acomezón. Tenemos que hacer todo lo posible para que los niños se queden tranquilos. Y acabando los lados, ahora vamos a remojarlo de arriba para empezar nuestro trabajo de tijeras. Y empezando con nuestra sección de perfil. Y vamos a usar esta sección como nuestra guía para toda la parte superior. Empezando hacia atrás y siempre agarrando una pieza de la sección anterior junto con una nueva. Y ahora agarrando secciones horizontales y agarrando un pedacito de esa sección perfil como nuestra guía. Vamos a seguir hacia adelante agarrando una sección como a medida de un dedo de ancho. Y aquí estoy usando nuestras tijeras de Faded Culture que se pueden encontrar en fadedculture.com La página de internet está en la descripción abajo también. Y ya aquí hemos acabado el corte de pelo. Ahora nomás es entrar con nuestra secadora y le vamos a agregar un poquito de gel arriba para completar este corte. Y este gel también se puede encontrar en fadedculture.com Yo siempre agarro el gel con un peine nada más para no ensuciar las manos y asegurar que estamos poniendo el producto desde el grano del pelo hacia arriba. Y así es hemos acabado este tutorial. Estas son unas fotos de antes y después espero como siempre que les ha gustado este tutorial déjenos saber en los comentarios hacia abajo que les gustó y que no les gustó para mejor ayudarles en el futuro. Como siempre mi nombre es Adrián Barrón y los vemos en la próxima. Peace. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!